Bien, con palo de largada se pone en movimiento la carrera móvil, parada de la pasota, sexta carrera de croma, categoría, repechaje, el premio feliz 2017. Marcial, el ecuador había sin variante, lo hace siempre en la puntera, Moral Morena con 2-3, su y que ventaja sobre Alá, que atropella en segundo lugar, 3-3, su y que ventaja sobre Alá, que atropella en segundo lugar, para el 4-3, su y que ventaja sobre Alá, que atropella en segundo lugar, último 150 metros, Moral Morena, ahora, último 100 metros, Moral Morena, ahora, último 100 metros, Moral Morena, ahora, último 100 metros, Moral Morena, 6-6.